Hace tres años el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los vocales del Consejo de la Judicatura. Hoy tres de ellos podrían dejar sus cargos. ¿Y quién asumiría? Asumirían sus suplentes, posesionados ese mismo día y designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Sea lo que sea que ocurra en la Asamblea Nacional, el juicio político y destitución de los vocales Murillo, Barrero y Morillo es una posibilidad real. Inmediatamente tomarían el cargo como titulares Elsie Celi Loaiza, suplente de Fausto Murillo, Yolanda Yupangui Carrillo, suplente de Maribel Barreno y Jaime Ventimilla, suplente de Juan José Morillo. ¿Pero quiénes son ellos? La suplente de Fausto Murillo, Elsie Rumania Celi Loaiza. Es una abogada graduada en la Universidad Estatal de Guayaquil, especialista en Derecho Constitucional. Ha sido jueza de tránsito del Guayas, asesora de Petroecuador, notaria suplente. Y directora jurídica del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. La suplente de Maribel Barreno es Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Es doctora en jurisprudencia con especialización en legislación financiera y tributación. Ha sido jueza, docente, decana y vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Por último, el suplente de Juan José Morillo es Jaime de Ventimilla Fernández de Córdoba. Es abogado de la Universidad Católica del Ecuador. Trabajó en el Banco Central, Contraloría General del Estado, Ministerio de Obras Públicas. Como asesor jurídico de la Procuraduría, jefe nacional jurídico del Servicio de Rentas Internas. Y docente. Mientras que el vocal alterno de María del Carmen Maldonado, también incluida en el tratamiento de posible juicio político, pero quien renunció a su cargo en febrero pasado, es Álvaro Román. Él mantiene una disputa legal al exigir el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. El pedido de Román se tramita en la Corte Constitucional. Dayana Monroy, 24 horas.